What, what? No Hijo de puta Mo'fuck Sese mey Niggi Lofto la rata Llega el meyjón Hijo de puta en tu callejón Globe 9 y de pistolón Real G Cremón Helado like bombón De la pampa vine Ya que me llaman el cabrón Subo la cremallera Dead body in de carretera Lleno pampa fúnebre de vera Original gasta kill yo busta ass niggi Made the king in the street Doctor Dread phone niggi Esta vaso en la hice yo Y me la robaste un día que iba todo borracho Whisky empacho Arao con mi abogado Estoy en los despachos Desde la trena todos los días Comiendo rancho De polla gorda Very largo cacho pa' debajo de tu mostacho The French Prince like Moss Motangero un nigga Inde desde al corredor Carroñalute el moño Gran nabo jalador Te increpo Siempre win my bitch la rata Se corrí con mis temas pa' bajo las patas Oney seven pa' yo faggy Hijo de la grandísima perra Sip it in the hood In yo troche de diarrea Ecema berry canela Smoking berry crema Tengo estilo like my nigga y foy Lo sabes Mierda gorda En tu puta cara de nabo Oney seven denu Esta veo en el calabo pavo Reviento los metros Soy un escritor Very chungo grafiter Tengo un spray siempre en el sphincter With my nigga la rata like splinter Jala 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 The fucking peludos huevos kinder Bitches like project ginger You bitches we fea permanente Bitboot and fat titties Pussy very repleto de my billies Very hijo de puta bitches With syphilis The fucking intringly Fuckas niggas me llaman A.k.a. el chamán Rabo like indio No os paseis con mei Del mundo findo Mi estilo es lindo Mi nabo mide lo mismo que galindo Indeprisión jamas me rindo Chicano fundola y queso Con los negratas salgo ileso Mando en el bloque 4 Like em sin gusto Maricones con fag en lavenla y justo Que te follen hijo puta Maneo very virutas con la mierda de mei Rocco Goyo me quiere montar un bolo Fijo que se llena de fucking bambolos Fijo que me quedo solo Eso es crack de dj titola Maneo a la aguja very quick la pistola Los toyacos corren al ver a mei y el padrino Corremos a fuckeros meto un tío ¿Crees que acababa esta mierda? No Mientras que quede hierba Mei mei Canela cream in the barrio Mei mei Berigine de Kela a diario Hostia pa parar in your face the monkey Uuuu uuuu Somos los gorilas like melody Ni la extraordinary CPT sucio like Harry Pistola in yo cara Cagado like macho manchito Globs in yo parra Fuck ten in tan carroña Mei mei Clack clack fuck a tu muña Yo fuck tu cona With my constrictor boa Dando yo ya A tu cara like Rocky Balboa Cuando es tu la rata extrae en tu culo a Cago y mucha caca Increpenis parry Motherfuckers One y seven pa tu original Can't stop fuck the dream Y el real La hay dos peces y muere Yo yo what what Nigga in the tree Don't fuck with me Yo yo what what Nigga in the tree Don't fuck with me Yo yo what what Nigga in the tree Don't fuck with me Yo yo what what Nigga in the tree Don't fuck with me Yo yo what what Nigga in the tree Don't fuck with me So, so, what, what, nigga in the tree, don't fuck with me So, so, what, what, nigga in the tree, don't fuck with CPT, motherfuckers